Muchísimas gracias Walter, vamos a cambiar de tema. La empresa Copat Ruta 29 mostró su preocupación debido a que el 100% de las unidades ya no podrán brindar el servicio a la población, tras ser notificados sobre la suspensión de los servicios de línea y concesión por parte del BMT. Estamos hablando de 133 unidades en su totalidad. ¿Que dejarían de prestar el servicio? Dejarían de prestar el servicio, sí. ¿Por qué? Porque la resolución no dice X bus, sino que dice en su totalidad. O sea que no sacaríamos ningún bus nosotros. Si ustedes pueden ver, a Copat SASB maneja 6 rutas. Entonces, hay una similar para cada ruta. Entonces, en pocas palabras, es el 100% de la empresa que con una resolución que solo son dos hojas, en pocas palabras, está cerrando una empresa de más de 40 años de existencia. Según los documentos hechos llegar a la empresa por el BMT, las resoluciones serían de carácter irrevocable. Según el presidente de la empresa, serían seis importantes sectores de Ilopango que enfrentarían serias dificultades por la falta del transporte. Los empresarios recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.